Llegó el día de conocer al ganador de la primera edición de la quiniela de Televisa Quintana Roo en la Liga Guardian SMX. 18 equipos, 306 partidos, 150 días, 4 meses, 6 participantes y un ganador. Buscando entretenerte a ti junto a tu familia, frente a la televisión. Y ya estoy a nada de llegar a la quiniela a los resultados, la verdad es que le deseo todo el éxito a mis amigos, toda la suerte. Hay muy buena competencia, está reñido. El ganador de esta quiniela, muchísimas felicidades, échele muchas ganas, qué bueno que durante estas jornadas la mano negra de Adrián logró evitarse y ganó el que debía de ganar. Muchísimas felicidades, un fuerte... Culmina una edición de la quiniela en un trabajo conformado por un equipo profesional en producción, edición y cámaras, en donde todos los lunes y miércoles era de tensión conocer a los primeros lugares de la tabla general. Hola, soy Mitch y bueno lo único que les quiero decir a todos es que para mí yo ya gané. El simple hecho de haber participado y de estar en la Dinámica con todos ustedes fue increíble y pues obviamente lo más bonito de todo esto es la convivencia entre compañeros. Así que independientemente del que gane la quiniela, yo ya siento que ya gané. Bueno, ¿qué tal? Soy Elizabeth Valdés. Quiero felicitar al ganador de la quiniela. La verdad es que estábamos esperando con muchas ansias saber quién era el ganador y ya por fin lo vamos a saber. Muchísimas felicidades. Dinámica, la que participaron seis presentadores, amantes del fútbol y con un club preferido. Muchas felicidades a los ganadores y a los participantes de esta quiniela que bueno tuvo muchos, muchos sentimientos encontrados, mucha polémica por cierto y bueno ojalá sea la primera de muchas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues todos, todos nos pusimos ahí medio nerviosos con los resultados cada semana y lo mejor, lo mejor que nos quedó de ellas fue la convivencia. ¿Qué tal amigos de Televisa, Quintana Roo? Hoy culmina esta tan esperada quiniela. En mi caso me tocó perder, pero dimos el mejor esfuerzo. Felicidades a quien se llevó este triunfo, por supuesto, semanas por estar ahí prediciendo quién iba a ganar. Con éxito culminó la primera edición de la quiniela de Televisa, Quintana Roo. Con información de Adrián Cisneros, para TUDE. ¡Es pura pasión!